Vamos a bailar dice, toda la gente de Acapulco, que se nos vamos Se va a quedar con talento de pueblo, de Chema Luego los delgados y sus navegantes ¡Muy bien! ¡Corre! ¡Muy bien! ¡Esa gente de Acapulco! ¡A mi compa, el príncipe del acordeón, Oliver! Al ratito va a echarle, ¡vea! ¡Echale pelado! ¡Valece! La gente de Acapulco, la sección 19, ¿dónde están? ¡Vea! ¡Vea! ¡San Marcos Guerrero! Y seguimos bailando dice